Ciudad de México Ciudad de México, esta serie es todo un éxito, y solo los verdaderos fans podrían doctorarse en detalles como este, tan simples, tan complejos, tan... La Casa de Papel, La Casa de Papel, es un fenómeno mundial, no por nada es actualmente la serie de habla no inglesa más vista de la historia de Netflix. Las máscaras, los actores y la historia generó tal movimiento que hasta la hija de Maradona, Dalma Maradona, le hizo un guiño a la serie en su boda, de acuerdo con Antena 3, durante la fiesta se reprodujo la canción, Bella Ciao, y no solo eso, también utilizaron las máscaras con la cara del pintor Salvador Dalí. ¡Suscríbete al canal!